esto es podcast 101 el podcast que hacemos desde flas 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital experiencia de usuario diseño analítica digital desarrollo negocio innovación todo ello en un solo podcast bueno pues me han pedido que haga una introducción y ahora qué digo bueno mira sí me gustaría conocer al que dijo aquello de el seo ha muerto oye si me estás escuchando tienes pase vip pero pase vip en podcast 101 más que nada porque voy a ser yo que por cierto me llamo carlos sanz el presentador de los episodios dedicados a seo pero eso no importa no importa lo que importa es que esto es podcast 101 muy buenas qué tal arrancamos un nuevo episodio de podcast 101 os habla carlos sanz o chiqui como también me llaman consultor seo en flas 101 y el asunto sobre el que vamos a charlar hoy tiene que ver con datos estructurados y para ello hoy me acompañan andrea huitrago y rafael de diego ambos consultores y especialistas seo en flas 101 qué tal andrea cómo vas buenas tardes carlos encantada de participar en el podcast enhorabuena por la iniciativa y a ver si podemos aportar cosas interesantes a la comunidad seo claro que sí bienvenida bienvenida andrea la vamos a liar la vamos a liar rafael de diego rafa qué tal cómo estás buenas tardes señor un placer también estar aquí con vosotros y demás y con ganillas de pues eso de charlar y de ahondar un poquito más en él en este tema que es que es bueno un quebradero de cabeza para muchos también sí sí a ver a ver si conseguimos sacar de dudas y aclarar un poco el camino sobre todo este tema no como decía hoy vamos a hablar de datos estructurados pero en lugar de centrarnos en temas de implementación no y formatos para lo cual ya existen multitud de artículos tutoriales y vídeo tutoriales fantásticos que lo explican perfectamente charlaremos sobre su importancia y ventajas en seo en qué casos usarlos y por qué precauciones a la hora de utilizarlos e incluso nos atreveremos a conjeturar un poco sobre su futuro pero antes de nada qué son los datos estructurados en seo y para qué sirven no vamos a explicarlo porque ahora habrá gente que sepa lo que son y otros que no ok bueno pues el marcado de datos estructurados es un elemento indispensable si queremos ofrecer un contenido entendible y bien organizado a los motores de búsqueda no es una excelente forma de ayudar a que un sitio web destaque sobre sobre la competencia principalmente básicamente de lo que vamos a hablar hoy es de marcar elementos de nuestra página web para que google pueda entenderlos mejor no al interpretar mejor los datos de nuestra página google podrá también presentarlos de formas nuevas y más atractivas en los resultados de búsqueda vale más llamativas de lo que sería un resultado normal es decir a través del marcado datos estructurados le decimos a google esto es una tienda online y además es un negocio local y sus productos son por ejemplo ropa para mujer no no solamente esto es una web entonces google podrá interpretar mejor esa información y podemos aparecer de una forma más destacada en los resultados de búsqueda bueno comentar también que tienen un formato estandarizado y la mayoría de los datos estructurados en seo usan un vocabulario de esquema punto al hilo de eso de que comentas andrea así que es verdad que es interesante también puntualizar que los datos estructurados existen porque en su día google se junto con yahoo y con bing y juntos crearon esquema punto rg para un poco dar a los profesionales del ámbito seo pues herramientas también para tener claro pues cómo marcar de la manera más exitosa posible pues pues cualquier tipología de página de url o de lo que sea no al fin y al cabo también como sabéis bueno luego entraremos más de más en barro con el tema de esquema al final también es una plataforma viva en el que a nosotros también nos sirve de bueno de tirar de chuletilla y ver qué es lo que por ejemplo los nuevos datos estructurados se van sacando etcétera etcétera no entonces bueno también puntualizar eso que a nivel histórico también es interesante no cuando se juntaron tanto google como con bing como con yahoo y dijeron pues esto es un poco estandarizar no sí que es verdad que como sabéis los datos estructurados también existen en varios formatos a día de hoy un poco el que más usamos desde hace desde hace ya tiempo es es el propio json pero sí que es verdad que luego tenemos pues micro datos etcétera etcétera aunque no sean tan usados actualmente sobre todo porque en su día también google dijo no que que él como motor de búsqueda pues pues recomendaba que los datos estructurados fueran en json si prefería json sí qué es esto de esquema punto org de esquema punto org no y qué podemos encontrar ahí aparte de lógicamente que es la plataforma no de datos estructurados por antonomasia en seo pero qué podemos encontrar ahí a ver si podemos sintetizar un poco porque efectivamente se puede se podemos encontrar infinidad de tipos de datos de datos estructurados pero así un poco a modo de resumen que nos puedes contar a ver bueno pues yo lo que puedo aportar aquí es que bueno como indica el punto org no es una comunidad colaborativa la cual como ellos mismos indican tienen esa misión no de crear mantener y promover todos los esquemas de datos estructurados y no solamente hablamos de páginas web no sino de muchas más otras cosas como correo electrónico etcétera no además comentar que es un recurso al alcance de cualquier persona que quiera añadir etiquetas en sus páginas con el fin de ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor sus sitios web también podemos ver un amplio catálogo no que ofrece el estándar esquema y permite marcar prácticamente cualquier contenido en un sitio web no y además comentar que es algo que va creciendo se va añadiendo con el tiempo más tipos de demarcados y bueno es que no solamente cubre lo que nosotros llamamos relaciones no solamente cubre entidades sino lo que nosotros llamamos relaciones entre las entidades acciones y demás y puede extenderse de forma muy fácil no además estamos hablando de un vocabulario que es compartido por todo el mundo lo cual facilita que los propietarios de los sitios web gestores desarrolladores etcétera decidan sobre el marcado que se adapte mejor a ellos con el fin de ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor sus sitios web no y así obtener el máximo beneficio yo creo que también aquí lo interesante de esquema es ya no sólo que en la propia plataforma te da un sinfín de datos estructurados que tú puedas usar como como lo que decía andrea no desarrollador consultor lo que sea no sino también que posibles atributos puedes usar un dato estructurado porque al final un dato estructurado no es estándar no está estandarizado no se usan x atributos me lo invento no 10 atributos y ya está sino que tú puedes jugar también como profesional en meter más atributos para que la información del propio script sea mucho más enriquecedora etcétera etcétera no entonces yo creo que también ahí es muy interesante aparte de esquema yo creo que también hay que hay que puntualizar y hay que decir que también es es mi punto de vista por supuesto no la propia central de búsqueda de google compite junto con esquema no porque al final la central de google está diciendo mirar estos son los datos estructurados que a día de hoy nosotros más peso les estamos dando si que son los poquitos son unos poquitos eso es pues no sé están entre ellos job application está entre ellos no es el propio producto está entre ellos el search action también del website o sea hay varios ahí pero que google no sabemos también muy muy bien por qué les está dando más protagonismo no sí que es verdad que al final esquema es mucho más amplio no es un diccionario completo en el que tú puedes tirar de información y ver y jugar no pero yo creo que también lo interesante es eso no de decir vale tengo este dato estructurado y luego puedo jugar con estos atributos dentro del script más allá de eso también esquema a mi punto a mi parecer es es importante también porque aparte por ejemplo del tener un dato estructurado muy estandarizado como puede ser producto también te da dentro del propio en este caso voy a poner de ejemplo producto ejemplos mucho más específicos de ese dato estructurado no en plan pues no sé para un banco un financial product para no sé para una habitación de hotel una habitación de hotel que tú puedas usar también como producto no entonces también puede ser muchísimo más específico a nivel profesional y jugar mucho con eso también sí sí vamos antes andrea ha comentado el tema de tienes un ecommerce y dentro de un ecommerce efectivamente dentro de esquema punto org tienes infinidad de posibilidades y de además y de enriquecer los propios productos google y otros buscadores no empezaron a que también has comentado antes rafa no empezaron a potenciar no hay a tomar como referencia esquema punto punto rg no a la hora de crear todo todo el lenguaje este suyo de mercado qué necesidades intentaban cubrir los buscadores no que sea exactamente porque para haber hecho ese esfuerzo no ese de esas alianzas no que han llegado a hacer rafa pues sobre todo yo creo que es lo que decía andrea al principio yo creo que el objetivo final que tenían ellos es es entender mucho mejor la casuística de una página web o de una url concreta no más allá de eso también jugamos aquí entramos en que los datos estructurados son elementos on page muy importantes a nivel a nivel a nivel del seo no o sea sí que es verdad que tú puedes jugar mucho a nivel estratégico con los datos estructurados pero ayudan a posicionar por supuesto pero no es lo más importante pero sí que es verdad que junto a otras cosas a nivel un page puedes jugar también mucho con eso no yo creo que es eso no básicamente el dar a los a los profesionales herramientas para que los propios buscadores puedan entender mejor mejor una url concreta y más allá de eso pues bueno abrieron la veda luego hablaremos mucho más en detalle de todo esto y y bueno nos dieron la capacidad de poder jugar con esto que también hay que tener cuidado por eso decía entraremos más más en detalle aquí más adelante sí andrea no también sumado a la necesidad que tenía google y estos otros buscadores de comprender que todos esos miles de sitios web que hay en internet lo sumamos a los progresos no que se iban consiguiendo en materia de nuevas funciones y en materia del propio buscador no en el antiguo modelo de búsqueda realmente proliferaban todo lo que eran resultados de tipo no solo web sino noticias imágenes etcétera todo en una misma página y aquello era verdaderamente abrumador no básicamente lo que se quería con los nuevos desarrollos era buscar era ayudar a los usuarios a encontrar la mejor respuesta a la pregunta no incluso si el usuario no supiera por dónde empezar a buscar esta motivación llegó a cosas como universal search por ejemplo con esos famosos resultados sobre britney spears que se hicieron todas las pruebas y demás y bueno yo creo que era obvio la necesidad de una mejor clasificación de los contenidos y también a nivel de arquitectura interfaz del propio buscador esto sumado también a la necesidad de adaptarte al usuario no las personas cada vez somos más sofisticadas a la hora de buscar algo en google no acudimos solamente para ver la película que está de moda actualmente sino también para resolver problemas complejos no en materia de salud en materia de economía de vida etcétera entonces yo creo que aquí hay un desafío un desafío importante comprender mejor la información de un sitio web para ofrecerla a un usuario que está precisamente buscando al respecto no entonces bueno yo creo que aquí es donde vienen a ayudarnos todos los datos estructurados a la generación de todos esos fragmentos enriquecidos para extraer información útil de cada web y ofrecérsela al usuario no de la mejor y más accesible forma posible también también es es o salir lo de lo que comentas andrea es interesante decir pues bueno que el propio google siempre ha dicho que su objetivo final es este no el el dar la mejor respuesta a los usuarios no siempre ha intentado conseguir eso y yo creo que que va muy muy por donde donde vas tú también no andrea entonces más allá de esto también el propio google con los resultados o sea con los datos estructurados y con los resultados enriquecidos muchas veces lo que intenta es es cargarse la competencia no es decir que su información directamente o que la información de una página web directamente se vea en lo que es la los propios resultados de búsqueda no lo podemos ver en ejemplos claros no sé cómo el tiempo como recetas y demás que tú puedes ver por ejemplo los ingredientes o los pasos a seguir y no tienes ni que hacer clic en una en una url no entonces también también yo creo que es interesante comentarlo sí sí imaginaos no si los datos estructurados han adquirido importancia con el paso de los años no que para google no y otros buscadores que ya desde hace años insisto google ya está solicitando no recomendando insistiendo no a los propietarios de los sitios web que que los utilicen y principalmente es las ventajas de utilizarlo son las que estáis comentando no por un lado semántica no que que el buscador pueda entender mejor no la que es lo que intenta que es lo que quiere conseguir el usuario que es lo que busca el usuario igual a su intención no y por otro lado que él pueda entender mejor no que de qué están hablando esas páginas no y por otro lado también generar resultados enriquecidos no los rich snippets que comentaba que comentaba andrea no parece que dentro de esquema punto no podemos encontrar cualquier dato no estructurado no que se adapte a nuestro negocio no o actividad no ayudando de este modo no a google y otros buscadores pues a comprender mejor nuestra web no realmente crees que realmente es así hablo a nivel de semántica o sea otros habéis notado diferencias en proyectos en los que habéis trabajado en los que oye de repente antes posicionaba por ciertas palabras clave y a raíz de meter datos estructurados posicionó mejor o tengo más visibilidad en google porque entiende mejor mi web claro si a ver realmente esquema punto org aparentemente si podemos entrar encontrar cualquier tipo de marcado para nuestro negocio o para nuestra actividad como comentabas antes yo creo que depende de la finura con la que quieras marcar la información definida en el código html de tu página web no es decir a nivel de identificar entidades individualmente como elementos independientes puedes encontrar prácticamente lo que quieras marcarlo y que este marcado sea eficiente no recordemos que el que tú marques tu página web no es es un requisito pero no es algo que directamente te vaya a generar el resultado enriquecido y puedas aparecer en google pero sí que es un requisito indispensable entonces yo creo que a la hora de agrupar elementos relacionados entre sí con anidaciones y demás pues ahí es cuando encontramos más la complejidad también es verdad que han surgido nuevas necesidades con el tiempo no tras la pandemia por coronavirus también se hicieron muchos esfuerzos a nivel de internet para clasificar todo lo que era la información real de lo que eran las fake news y vemos por ejemplo como esquema punto org ha trabajado también en enriquecer todo su marcado de datos para ayudar a combatir la mala información con un marcado más específico de verificación de hechos para artículos sobre todo el tipo periodístico no y están viendo pues nuevas formas de revisar y ampliar todos estos metadatos de revisión para proporcionar más detalles sobre el proceso de verificación de hechos o sea que yo creo que es un recurso que está al alcance de nuestras manos yo creo que aquí estáis vosotros también de acuerdo con ello y yo creo que es el primer paso no para para ser más competitivo totalmente o sea al final voy estoy totalmente de acuerdo con andrea en que al final es es indispensable el tener un buen marcado de datos estructurados en cualquier tipología de página web pero como dice andrea es más complejo que todo eso o sea no sólo el el implementar datos estructurados te va a ayudar sino que también es un conjunto de de que tú pues optimices la una página web por ejemplo una url de concreta de de una manera pues pues válida no a nivel de ese o sea es decir si tienes contenido todo este todo este tipo de cosas que nosotros luchamos en el día a día en los proyectos se suman aquí para que tú puedas potenciar un resultado en google es como por ejemplo si cambias un title no si cambias una meta descripción o si sólo cambias un h1 que puedes ver resultados puede ser que sí pero no son los resultados que tú esperas obtener al final es una suma una conjunción de todo esto que deriva pues en en una estrategia mucho más ambiciosa a nivel general deseo de decir vale en esta tipología de página por ejemplo quiero hacer esto esto y esto y esto es lo que me va a permitir llegar a estar posicionado en top 10 en top 20 no o en donde sea o indexar simplemente una url más allá de esto ya sabéis que el seo es mucho más complejo no al final vamos tocando nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro haciendo una optimización concreta sí que es cierto que cuando hacemos por ejemplo implementamos datos estructurados que es el tema el que estamos hablando hoy queremos conseguir x pero sí que es verdad que al final siempre en seo tenemos que ir tocando mucho mucho sí andrea estoy totalmente de acuerdo con lo que dice rafa no solamente consiste en marcar tus tus páginas con datos estructurados sino también optimizar a nivel de contenidos a nivel de on page y a nivel técnico esa esa página no porque tú puedes querer marcar tu página pero pero que es que la información no se corresponda con el marcado que estás haciendo no entonces creo que todo es una estrategia que a determinar no a nivel a nivel seo para conseguir los máximos resultados a nivel de negocio a nivel de posicionamiento web pero no deja de ser una una cosa más dentro de todas las que tienes que hacer no sé si no es efectivamente es un complemento un complemento más no bueno hemos hablado de que si efectivamente en esquema punto org hay una biblioteca enorme inmensa no para para marcar con datos estructurados y facilitar a google la comprensión de tu sitio web muchísimos tipos de datos estructurados que hay no pero qué pasa si no los encontramos no porque también yo me he encontrado con casos en los que he intentado un negocio o una web particular no que vende o ofrece ciertos servicios ciertos productos no y que no no terminas de encontrar no ese ese dato estructurado que encaje en esa web no entonces yo os pregunto es mejor esperar a ver si la plataforma los incluye o utilizar otro dato estructurado que sea smg no cuidado con esto no porque porque podemos ser penalizados por google y si nos salimos mucho no de de esa de nuestra temática no y podemos liar no entonces qué opináis bueno yo creo que al final sí que o sea aunque haya datos estructurados muy específicos sí que podemos o sea ya en los tiempos en los que estamos ahora sí que es verdad que ya podemos jugar también con datos estructurados un poquito más genéricos por llamarlos así no entonces yo creo que prácticamente siempre vas a encontrar una solución aquí al hilo de lo que comentas tú chiqui yo por ejemplo en este caso yo soy yo soy bastante bastante cauto porque por mi experiencia he visto experiencias complicadas en proyectos por tema de datos estructurados entonces bueno al final es lo que hablábamos antes no es es un elemento súper valioso para nosotros pero al final bueno hay otros muchos más con los que podemos tocar que podemos jugar y podemos pues optimizar en este caso no entonces yo sí que es verdad que prefiero esperar y si no tengo claro qué dato estructurado tengo que optimizar o tengo que implementar en este caso yo no entraría ahí pero claro al final bueno a ver que ahora que diga andrea también que por ejemplo que a ver tú qué piensas chiqui pero yo creo que esto también es un poco personal entre comillas y cada uno juega en base a su experiencia no yo por mi experiencia es lo que os digo yo he visto barbaridades con datos estructurados sé lo que puede pasar entonces soy cauto si no yo aquí estoy totalmente de acuerdo mi recomendación es siempre intentar ajustarnos lo mejor posible a nuestras temáticas a la hora de elegir un marcado lo que lo que me encontra con más recurrencia en mi trayectoria profesional no son tanto utilización indebida de los diferentes marcados a propósito sino más bien problemas de errores semánticos no es decir que la intención no es de manipular como tal los resultados de búsqueda sino errores en la interpretación del marcado lo cual lleva en cumplir las directrices de google entonces aunque a nivel sintáctico podamos marcar los datos de una página x o y con x etiquetas puede que el significado que estemos dando no sea el correcto y por ello incurramos en un error de tipo semántico no un error a nivel de concepción del tipo del tipo de esquema utilizar entonces quizás este sea uno de los problemas más importantes con los que yo me he encontrado a nivel de marcados de datos estructurados no entonces además no es sencillo comprobar si estamos incumpliendo con todos los lineamientos de google ya que no hay realmente ninguna herramienta automática que nos permita saber si el documento es semánticamente correcto no ser consolide más herramientas profesionales nos indican los errores de implementación técnica pero no nos indican los semánticos de sintaxis te da los errores de sintaxis a nivel de código si están mal o bien pero eso es pero no llega tanto no llega tanto no te dice oye si esto encaja aquí semánticamente hablando no exactamente entonces ahí como seo debemos aplicar otros criterios a la hora de evaluar no si podemos estar infringiendo o no un lineamento de calidad de google eso es y hablando de penalizaciones no porque sí que es verdad que sin embargo sí que hay hay propietarios de sitios web o seos no que si utilizan no esos datos estructurados no para generar rich snippets no resultados enriquecidos no los rich snippets bueno para aquellos que no sepan lo que son bueno pues son resultados digamos que aportan algo más al resultado normal no que otorga google no como puede ser las el más el más clásico por decirlo así el más conocido es el de las estrellitas no de las valoraciones no cuando buscas un producto no una camiseta algo de ropa o o algo en amazon o lo que sea no y aparecen las típicas estrellitas no con las valoraciones no eso es un rich snippet eso es un resultado enriquecido entonces hay gente que utiliza esos datos estructurados para sitios web para generar esos resultados enriquecidos no pero claro lo utilizan en de forma como fraudulenta no en el sentido de que con tal de conseguir no ese resultado más atractivo en el buscador que es lo que le ofrece el rich snippet no introducen un tipo de auto estructurado no que no que es que no sé qué corresponde no no sé si tenéis ejemplos de un mal uso que hayan que hayan acarreado penalizaciones por parte de google rafa si en este caso yo sí bueno yo creo que tú también que también en este caso tienes algo que decir chiqui pero pero si lo hemos visto no si lo hemos visto y además también un poco por lo que yo llevo viendo estos años no google el propio google se ha puesto muy muy disciplinado con esto precisamente por lo que comentabas tú chiqui no el el decir hemos sobre optimizado tanto vale que el propio google llegó un momento en que dijo no señores aquí esto no funciona así sabes o sea si no tienes un aggregate rating que puedas usar real en tu página web no lo puedes usar si no tienes me lo invento un buscador en tu página web no puedes implementar un search action en website hablo un poco técnicamente vale pero pero vosotros me entendéis o sea un poco el mensaje es que al final google está muy disciplinado con este tema porque nosotros nos lo hemos buscado es así entonces yo sí he visto ejemplos fraudulentos sobre todo con tema de alguien de aggregate rating y otros ejemplos como comentaba andrea que es simplemente pues que en este caso yo estábamos trabajando junto con el equipo de desarrollo el equipo de desarrollo en su día fue el que el que implementó los datos estructurados y no sabía bien qué es lo que estaba metiendo ahí no entonces al final es exactamente como decíais antes no o sea una penalización por datos estructurados es una cosa muy difícil de levantar porque te tienes que meter tienes que mirar a ojo el script tienes que ver dónde está fallando tienes que ver a nivel sintáctico y semántico qué es lo que está mal qué es lo que es incorrecto en este caso y levantarlo cuesta bastante sí o no chiqui sí sí cuesta 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 yo yo reconozco yo puedo contar una experiencia también con los eventos cuando lanzó los eventos google el dato estructurado de tipo evento no te permitía utilizar fecha el nombre del evento y incluso hasta el precio no me acuerdo que te permitía como ya más de una forma de bonito te lo mostraba en el buscador de una forma así como muy muy ordenadita muy 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 bonita en un rich snippet muy bonito no entonces por aquel entonces yo trabajaba en un casino online bueno no puedo decir cuál es pero utilizamos esos esos datos estructurados de tipo evento para promocionar los bonos los bonos de casino de casino online para promocionarlos entonces ya google se empezó a dar cuenta dijo oye hay gente te digo el caso en nuestro caso pero había muchos otros tipos de sitios web que que lo utilizaron así de forma fraudulenta y era como y empezó ya google a informar y sacaste un post y todo diciendo oye los los datos estructurados de tipo evento se utilizan para eventos no lo puedes utilizar pues como en nuestro caso para un bono de casino y corriendo los bueno bueno antes de que antes de que nos penalicemos vamos a quitarlos no sí sí y ahí poníamos eso el nombre del bono que cantidad era hasta qué fecha estaba esa promoción bueno o sea tienes una cantidad de 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 chanchullos por ahí que no me das de barrabasadas sí 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 oye y crees que es estrictamente necesario que el contenido marcado en los datos estructurados aparezca de forma visible para el usuario en 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 de dentro de la página es decir que no sólo google bot pueda pueda leer ese código sino que el propio usuario cuando navega por la página web es necesario que ese que el contenido que nosotros marcamos en esos datos estructurados aparezca y lo puede en de forma visible digo que lo pueda ver el usuario no y y en caso de que no sea así crees que puede conllevar penalizaciones bueno en cuanto a lo de ocultar o no el contenido yo creo que así es no debemos ocultar ningún tipo de información en la web y que además sean datos que estamos marcando por supuesto esto es una técnica que no admitida de forma clara en las directrices sobre datos estructurados de google y está casi al nivel de marcar contenido irrelevante o de forma engañosa ¿no? el cual presenta comportamientos manipuladores como los que comentábamos antes ¿no? este tipo de error de ocultamiento suele ocurrir por ejemplo con temas de rich snippet ¿no? lo que comentábamos antes de opiniones con las estrellitas para puntuar y demás y penalizaciones claro aquí no sé Rafa que opinará yo creo que también estoy estoy totalmente de acuerdo Andrea contigo pero sí que hay casos en los que en los que yo sí he utilizado en este caso marcado de datos estructurados que no estaba que no estaba en el front en el propio front ¿no? de una página de una URL y me explico ¿no? por ejemplo un SKU un MPN del producto ¿sabes? muchas veces en e-commerce en los que he trabajado ese dato no estaba ¿no? o por ejemplo no sé me lo invento también ya lo he visto ¿no? o la fecha de en la que se creó un post pero tú en el dato estructurado blog posting también lo tienes que poner o sea que hay ciertas cosas con las que tú sí puedes jugar otra cosa es engañar como decíamos antes fraudulentamente a Google ¿no? de decir ¿no? es que o no entrar aquí sino por ejemplo en decirle oye en mi front tengo una fecha específica y en el dato estructurado tengo otra ¿no? ese tipo de cosas que muchas veces es lo que tú decías Andrea o sea no nos damos cuenta ¿no? pero pueden ser contraproducentes evidentemente yo creo que todo lo que se haga de forma engañosa ¿no? y un poco fraudulenta es lo que suele traer problemas sí sí por eso por eso preguntaba eso de que si tiene que aparecer forma visible sí estoy de acuerdo con Rafa porque yo creo que hay veces hay ciertas concesiones ¿no? por parte de Google de oye puedes meter un dato estructurado que no está en el contenido de la página y lo puedes meter en forma de meta en el dato estructurado ¿no? y Google entiende si lo metes con la etiqueta meta lo entiende ¿no? que en forma de meta que bueno que es un metadato ¿no? y que no tiene por qué estar ahí y a lo mejor es para darle información adicional o algo así ¿no? y no va tan encaminado a engañar a engañar sí eso es vamos a hablar de la importancia ¿no? de estar siempre actualizado ¿no? respecto a nuevos datos estructurados que van saliendo ¿no? que van apareciendo ¿no? u otros que ya existen y que nos pueden dar una ventaja competitiva ¿no? ¿qué casos hay ¿no? en los que vuestra experiencia ¿no? que haya en los que por utilizar este tipo de datos estructurado antes que nadie o que a lo mejor es un dato estructurado que existe desde hace mucho y la competencia no lo usa sorprendentemente pero vosotros a lo mejor lo empezáis a usar y os da ese plus ¿no? esa ventaja competitiva ¿no? con respecto a la competencia ¿no? bueno aquí el caso así más fresco ¿no? que tengo yo es bueno respecto a la era COVID ¿no? también conseguimos que alguno de nuestros clientes pues fueran más competitivos ¿no? en una época en que era difícil difícil sobresalir ¿no? incorporando tema de nuevos marcados de datos estructurados enfocados a generar sobre todo resultados en las SERPs que informarán mejor a los usuarios sobre este nuevo panorama ¿vale? hablo de marcado que en su momento cuando lo recomendamos estaba en fase beta pero que requería ser implementado con cierta agilidad ¿no? debido al propio momento y sobre el cual se iría trabajando a medida que los lineamientos y requisitos fueran variando ¿no? era un haceros a la idea que era un mercado de tipo anuncios especiales para sobre el COVID con anuncios de directiva del tipo pues quédate en casa o cierre de negocio beneficios del gobierno con temas de ERTEs lineamientos de cuarentena restricciones en viaje todo este tipo de cosas ¿no? entonces va un poco también al hilo de lo que comentábamos antes de la no solamente de la importancia de estar actualizado sino de utilizarlo de la mejor forma posible ¿no? entonces aquí no solamente combinamos lo que es el SEO puramente puro y duro sino también tema de usabilidad ¿no? que al final estamos aquí por los usuarios para nuestros clientes y bueno es un poco el caso que yo tengo. bueno y un poco por mi experiencia a mí hay un dato estructurado que me tiene frito a vosotros imagino que también es product es el propio producto ¿no? se ha todo estructurado no sé cuantísimas veces ha cambiado ¿no? y cuando realmente tú llega un momento en el que lo tocas pongo este ejemplo específico ¿no? en el que lo tocas y lo afinas y ves que está todo correcto después de seis meses vuelves a hacer las pruebas y ves que hay errores, que hay advertencias, que hay ¿no? sí, sí entonces hay que estar muy encima, hay que estar muy encima y creo que es algo súper súper importante ¿no? otros proyectos también como comentaba Andrea que yo sí he visto pues resultados rápido pues por ejemplo no sé a nivel corporativo si una empresa por ejemplo tiene pues está ofertando por ejemplo en este caso puestos de trabajo nuevos ¿no? pues también hay desde hace tiempo un dato estructurado que también como decías tú ¿no Chiqui? es un dato estructurado que si logras que se convierta en fragmento enriquecido queda muy muy bonito en la propia set de Google ¿no? entonces bueno sí hay ejemplos aquí pero sí que un poco el mensaje que quería dar es ese ¿no? que al final tienes que tienes que estar muy encima porque los datos estructurados son algo vivo van cambiando constantemente entonces lo que servía hace tres meses a día de hoy puede no servir ¿no? que no quiere decir que Google te vaya a penalizar ¿no? pero que al final tú no estás siendo todo lo óptimo que debería ser con ese dato estructurado aquí yo también decir que no solamente estar actualizado respecto a los propios marcados sino acompañar las diferentes actualizaciones algorítmicas de Google por ejemplo cuando llegó toda la parte de id y tema de webs de tipo YMYL lográbamos adelantarnos a la competencia utilizando un marcado específico ¿no? para datos en la página web que eran muy relevantes pues de tipo autor contenido validado por el listado de especialistas todo este tipo de cosas buscábamos el marcado que mejor se adaptara a esa nueva actualización de Google Sí, sí yo añado aquí los resultados por voz ¿no? de los asistentes domésticos de Google Home y demás ¿no? el speakable ¿no? de tipo speakable los directos que es otra guerra ¿no? Rafa hablaba de una guerra que era la guerra de product de los productos ¿no? pues hay otra guerra ahí de los directos ¿no? de medios de comunicación que es una barbaridad la verdad esa es peor esa yo creo que es mucho peor que la que he comentado yo creo yo ¿eh? sí, sí, para aparecer ahí en directos en directos a lo mejor muy puntuales ¿no? recurrentes como la lotería de navidad o la declaración de la renta o bueno la declaración de la renta son más que directos es como eventos sería un evento anual ¿no? pero si por ejemplo la lotería de navidad sí es un directo de toda regla que es la selva, es la selva todo lo que sean y todos importantes el volcán de la palma o sea ver quién aparece en esa carrusel es una guerra, es una auténtica guerra o el coronavirus ya que bueno que eso ya parece que o el mercado de fichajes ¿no? en fútbol también otra guerra de directos esos meses de agosto y de enero ¿no? sí, 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 una locura sí, sí, una locura así están ahí pegándose de leches ahí todos los medios ahí deportivos pues vamos bueno, decíamos que nos estamos aproximando y al final ¿no? aunque ya hemos hablado algunos ejemplos ¿no? de implementación ¿no? de datos estructurados ¿no? que generan ¿no? que sean capaces de generar resultados enriquecidos ¿no? o atractivos como hemos dicho ¿no? esos rich snippets no sé si si tenéis aunque ya hemos dicho algunos pero bueno por si queréis añadir alguno más ¿no? de resultados enriquecidos tipos de datos estructurados que generan esos rich snippets ¿no? no sé si queréis añadir alguno más a lo mejor interesante ¿no? Rafa ha hablado del ¿cómo era el job? el del trabajo ¿cómo era? job posting job posting eso job posting claro luego también el que el que has dicho tú hay uno también al hilo de job posting que es el de salario el propio de receta que lleva años con nosotros el de libro también o sea hay varios datos estructurados ahí que son muy interesantes lo que pasa que puedes usar o no por ejemplo el de podcast también datos estructurados que son muy muy específicos otros no como por ejemplo product evidentemente pero muchos de ellos sí que son muy muy específicos ¿no? sí 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 pues nada ahora ya toca teorizar un poco ¿no? teorizando un poco ¿no? creéis vosotros creéis que seguirá dando soporte google a esquema punto org o encontrará o ya está encontrando o ya está encontrando mejores métodos para para comprender de qué va de qué va tu web ¿no? hablo de inteligencia artificial ¿no? de aprendizaje todo el tema este de google bird ¿no? que ya salió y próximamente google moon ¿no? google moon que es como una evolución de google bird ¿no? para para mejorar todavía más la capacidad semántica ¿no? y de comprensión del buscador ¿creéis que seguirá google dando soporte en el futuro a esquema punto org o o ya encontrar otros métodos otras alternativas ¿no? para comprender mejor la la web en general yo creo que sí pero yo creo que ya desde hace tiempo se está desmarcando con lo que os comentaba al principio de del podcast ¿no? con el tema de la central de búsqueda de google al final él tiene claro en este caso qué datos estructurados quiere potenciar cuáles son más importantes para él luego es lo que os decía lo que íbamos hablando antes ¿no? que esos datos estructurados van cambiando él va metiendo nuevos etcétera etcétera pero yo creo que él ya se está desmarcando aunque ojo también que es lo que digo ¿no? creo que dejar de lado a esquema no lo veo a corto y medio plazo no lo veo sí sobre todo porque sigue insistiendo google en que eso es encarecidamente que sí que incluyamos datos estructurados en nuestros sitios web para para facilitarle las cosas ¿no? pero creo que también él está haciendo una guerra por su parte ¿sabes? dando más protagonismo a ciertos datos estructurados ¿sabes? estoy de acuerdo no no y ya veremos todo este tema de inteligencia artificial y todo eso de aprendizaje google bird google moon ¿no? que próximamente ahora está en fase beta pero próximamente lo sacará ya veremos ya veremos donde acaba todo eso y al final bueno vosotros también que tenéis experiencia en el ámbito del SEO y demás yo empecé por allá por 2015 vosotros incluso alguno de vosotros lleva más tiempo que yo todo lo que ha cambiado este tema ¿no? o sea yo en 2015 se hablaba de datos estructurados también muy pues eso ¿no? y a día de hoy como estamos con los datos estructurados entonces va a cambiar mucho todo al final ya no solo se extrapola a nivel de datos estructurados sino a nivel de SEO general ¿no? todo es muy cambiante y al final yo creo que es un poco lo bonito de nuestra profesión ¿no? el irte reciclando el irte poniendo al día y demás ¿no? pero bueno creo que creo que es un poco mi opinión yo creo que Google ya desde hace tiempo está haciendo la guerra por su parte o sea yo también lo creo yo creo que el marcado de datos estructurados era especialmente importante en épocas donde la inteligencia artificial no estaba tan avanzado pensar en cambios algorítmicos como Hummingbird o RankBrain o lo que se viene ahora ¿no? que va más allá de todo lo que tenemos actualmente y básicamente es eso interpretar mejor el contexto de una búsqueda y con ello determinar la calidad del resultado que se muestre entonces bueno ya veremos lo veremos y qué pasará ¿no? qué pasará cuando cuando de repente diga Google dejamos de dar soporte ¿no? en un hipotético caso en el que diga dejamos de dar soporte a los datos estructurados a ver cómo no las ingeniemos nosotros para que Google entienda lo que nosotros queremos que entienda ¿no? o sea porque ahora más o menos tenemos esa vía ¿no? que es la de los datos estructurados pero si no está yo creo que si llega ese día el que el que el propio Google diga que ya no da soporte a datos estructurados es porque es tan inteligente esperemos que es tan inteligente que cada día cada año él va siendo más inteligente por supuesto pero que es tan inteligente que ya simplemente crauleando cualquier URL sabe cuál es su contenido cuál es el mensaje que quiere dar etcétera etcétera que nos ha acompañado hoy ¿repetiréis o no? ¿repetiréis? absolutamente si los oyentes opinan que valemos sí sí seguro que sí seguro y sobre todo que vosotros queráis y además bueno chiqui yo ya sabes que yo te sigo a la guerra de Irak si hace falta no hace falta decir nada con palabras ya sabes que yo voy contigo a donde sea que bonito que bonito yo no tengo tanta devoción pero me gusta el rollo o sea que aquí está para eso estaba para que disfrutáramos y nada y gracias a nuestros oyentes también por estar ahí podéis seguir disfrutando de más episodios de Podcast 101 en las principales plataformas de podcasting y en nuestras redes sociales Linkedin Twitter Instagram y Youtube hasta el próximo episodio adiós muchas gracias chao esto es Podcast Tim Tone Tim Tone Tim Tone